Bueno amigos, un gusto y un placer de ver a toda la gente maravillosa que viene Un gusto y un tremendo de compartir y quiero que estén los dos Feli Navarro, Willy con relación al escenario Para toda la gente maravillosa de Chorríos, del pueblo, del pueblo para el pueblo Grandes amigos, grandes artistas, grandes músicos Reconocidos a nivel nacional e internacional Para toda la gente maravillosa de estar presente el día de hoy Feli Navarro, Willy con relación al escenario Para toda la gente bonita de Chorríos Buenas noches Willy Ahí Gracias a toda la gente bonita de Chorríos Hola, hola Gracias Chito Bello, Jessica, Jessica Internacional Feliz un año Alexito, al maestro Feli Navarro Me da un gusto verlo ya recuperado, papi Claro que sí, bueno La vida continúa, Alexito Claro, siempre para adelante, nunca por atrás Ah no, ¿cómo que por atrás no? Ahí, te está desbocado ya La voy a ver Ahora Este le pone, lo sientan en una tina con agua y sale burbuja Duele, duele Feli Vamos a complacer, vamos a hacerle su sueño realidad Vamos a hacer una canción Funeral Vamos a hacer el funeral, ¿te acuerdas que lo cantamos en Juancayo? Claro, cuántos recuerdos Señoras y señores, damas y galleros aquí, pero sentamos en el gran éxito El funeral Feli Navarro, Willy Navarro Mi amada me dijo, tienes que volver El próximo cumplo más, ya más venida Angelito Flores Que volví a esperar, por regales en mi mano, retorne a sobrar Fue tan grande Fue tan grande la tristeza Trae en su casa Fue tan grande la tristeza Fue tan grande la tristeza Tu mundera Fue tan grande la tristeza No quiero un suelo Música Y en Panamérico tienes que volver El próximo cumple un año más de vida Y en Panamérico tienes que volver El próximo cumple un año más de vida ¿Cómo dice? ¡Ahí! Angelita Flores ¡Me le cumple un año de Shitter, Animador! ¡Ahí! ¡Ahí! Ya bueno, lo chico la coge, ¿ah? Así es, claro ¡JP Producciones! Ok, señores Bueno, queremos agradecer a toda la República de Ricocha Ríos Dos ocasiones más y vuelve Willy Coronación Claro que así como tiene que ser